buenos días buenos días mi gente de youtube buenos días a muy a romper con dios delante como siempre vamos a romper vamos a romper hoy le vamos a dar la madre a la otra y está eso le han cogido por repetir pila de números hoy le vamos a dar la madre tengo los numeritos aquí cuatro numeritos le va a dar el revés derecho pero señores suscríbanse compartan esto te está en cabo este youtube y todo va a millón hoy le voy a dar 29 la super repetir ese 29 56 en la B bueno ese numerito unos 4 pero que están al revés de derecho obligado tengo que dar 5 cuando tiran el 29 si yo le doy el 29 tiran mucho el 92 se ve que esos números siempre andan juntos el 22 lo tiran mucho más fácil que el mismo 29 las tradicionales no le gustan tirar ese 29 no sé qué es lo que le pasa con eso es que es el 3 29 esas tradicionales no quieren tirarlo así que tirarlo más para las otras loterías que son menos tradicionales siempre lo digo para que se puedan sacar 56 56 16 08 es la vibración en 8 y la vibración en 8 es la más de suerte siempre salen todos los números con 8 08 80 numerito dos palecitos le voy a dar derecho para que usted lo amarre dos palecitos derechos 14 41 super repetido ese palecito y 09 90 no importa que el 9 salió en florida usted sabe que ese número lo viven repitiendo si se saca vuelve y juega lo que repite en el mismo número 3 y 4 veces lo están viendo tu diario ese 19 91 anduvo hasta la lotería y no estaba en ningún pronóstico el palecito 09 20 me gusta pagar más 09 20 vale me gusta pagar más cruce los palecos yo lo doy derecho 09 90 14 41 y con los cuatro numeritos que yo le dé y liguen palecos 29 56 se paleta dos veces repitiendo lotería la tengo en la new york está ahí no lo pueden dejar porque hay que esté indicado y lo tengo en la loca en la loteca 29 56 otra vez ese palecito el 9 con el 14 un palecito lo estaba jugando siempre esos crucenlo ahí el 90 y el 9 van a dar pela así que metan mano rompan, rompan, rompan la gente de yutro activo, siempre positivo los malas vibras echanlo a un lado y hoy vamos a buscar el palé de la navidad así que fuera saco de sal y fuera mala vibra a romper hoy un día adelante cuídense mucho, si les quiere